Ya contamos con nuestro sitio web, visite el alborotodelosfamosos.com Todo un escándalo se ha desatado por la boda de la hija de Alejandro Fernández, ya que la joven decidió casarse el día de hoy en Guadalajara. Lo que podría a primera vista ser tomado como una buena noticia, ha desatado la molestia del público, puesto que en plena pandemia, cuando se pide no hacer reuniones ni eventos de este tipo, donde se aglutine la gente. Eso poco le importó a la familia Fernández, quienes durante la boda, supuestamente, guardaron medidas de sana distancia. Pero la realidad es que en muchos momentos se les pudo ver completamente amontonados, y a la gran mayoría sin el uso de cubrebocas. Esto ha generado un sinnúmero de críticas para la famosa familia, incluso de medios noticiosos, que han retomado la información para denunciar públicamente el caso y pedir que no haya favoritismo, solo por ser integrantes de la dinastía Fernández. Pero si ya el escándalo se había desatado y las críticas se le han ido encima este día a Camila Fernández por su boda y a toda su familia, ahora la que también ha terminado saliendo muy raspada, es la jefa de Ventaneando, Patty Chapoy. Y es que mientras todo mundo ha mostrado su descontento y critica la falta de conciencia por realizar esta boda en medio de la pandemia, para Patty Chapoy no tuvo nada de malo y salió a defenderlos. Chapoy dio la cara por los Fernández y dijo que siempre es tiempo para el amor y que están en todo su derecho de celebrar su boda. Y si no usan cubrebocas, es asunto de ellos, no de Ventaneando ni de nadie más. Chapoy mencionó lo siguiente. Siempre es momento de casarte con la persona que tú amas. Si otras personas deciden hacer un evento como un matrimonio o un cumpleaños, es asunto de ellos, no es asunto de Ventaneando. En lo personal, quiero y admiro a toda la familia Fernández. Simplemente hay que apoyarlos. Si algo adelante les pasa por reunirse sin cubrebocas, es asunto de ellos, no es de Ventaneando ni de ustedes. Fueron las palabras de la periodista que la han inundado de críticas, pues le dicen que no usar cubrebocas y organizar un evento como este, sí es de la incumbencia de todos, pues exponen a que más personas se contagien y se haga una cadena muy grande de contagios que termine afectando a personas que no tienen nada que ver con su boda. Así que le han pedido que no sea inconsciente y que no intente defender lo indefendible solo por querer quedar bien con los Fernández. ¿Y ustedes qué opinan de lo dicho por Paty Chapoy? Si te gustó este video, dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.